amigos bienvenidos a este nuevo capítulo de mi canal de youtube como ya ven estoy en la recta final ya ustedes lo saben muy bien me vine a target para ver la sección de maternidad porque todas mis amigas me han dicho que las cosas que necesito para bebé las consigo acá así que vamos cosita que usted tiene que hacer apenas entra target comprarse un café en starbucks para que pueda chismear bien en los pasillos bueno como ustedes saben yo soy un amante del café por cierto vayan a ver este vídeo que está aquí que les hice un tour por los mejores cafecitos de miami pero volviendo aquí a este tema porque una de las cosas que me encanta venir a target uno consigue de todo desde un televisor hasta un papel higiénico y número dos tienes un starbucks adentro así que cafecito mejor decafinado porque bebecito no lo podemos activar tanto porque se me pone muy fiestero y los pasillos listo mi camarógrafa ya tiene su latte con leche de almendra y el mío es decaf bueno no importa voy yo tengo energía también un poquito de lado por el tema de la espalda pero tenemos energía así que empecemos a curucutear como dice sophie empezamos a buscar que de quien target para mamá y bebito ok esto estamos ya en la parte de maternidad cosas que yo no usé en la maternidad y que me rehuso por completo este tipo de vestidos o sea no no puede o sea lo que yo digo es mi estilo shane dos dólares para el ley que se le abre un poquito aquí siempre pero piensa nada más que es maternidad 10 11 dólares si consigues un buen sello entonces pero bueno entre gustos y colores están y ustedes saben todo lo que todo el tiempo que yo estuve buscando como un short de maternidad porque miami está demasiado caliente como para estar en pantalones largos siempre me este se ve súper bien está súper súper bien esto me lo voy a llevar ya en cero coma esto me lo voy a llevar pero la verdad es que yo vine a buscar cosas para llevar al hospital porque yo tengo que hacer la maleta que eso es un vídeo que también se los voy a hacer ustedes saben que yo quería comprar quiero comprar cámaras pero todavía no creo que no porque va a estar muy pegadita bebé y no pero señores no se compre la cámara de wifi porque la hackean entran a la información de su celular y además pueden ver y en tiempo real pueden ver el vídeo que está bien ustedes en su teléfono con su aplicación y lo que está sucediendo en su casa entonces camaritas con wifi aléjese de eso aléjese de eso por su privacidad este es el pasillo que realmente estaba buscando que es todo lo que tiene que ver con el tema de amamantar por ejemplo acá como pueden ver miren esto es como que un protector lo que estoy viendo por acá además es tibio y te da como que esa sensación de que tu pezón citó no esté pasando por ese ardor si es que el bebé rompe tu pezón y de verdad espero que no muchas personas mujeres me han dicho que ha sido un temita que puede ser un temita de mucho dolor e incomodidad espero que no pase así que igual te vienes ya preparado para para este kit que sigue siendo la misma marca de frida esto es para hacer el banquito de leche esto me lo voy a llevar así porque si es un storage de tu banquito de leche que es lo que yo quiero hacer lo quiero hacer 100% ya voy a ver cuántas bolsitas traes y otra cosa que me voy a llevar es porque yo sé que te va a tocar muchas veces querida mami dar pechito en la calle y esto es un cover que te sirve no solamente para ti cuando estés amamantando sino también para tapar a tu niño cuando esté en el cochecito estos estas bolsitas a estos horas bolsitas para amamantar por el breast milk como quieran llamarlo son importantes cuando tu norte es hacer un banquito de leche pide mami panties desechables fanny que creo que estás exagerando no estoy exagerando en mi caso mi doctor me dijo que en el hospital me las iban a dar que no las llevará pero mujer prevenida precavida por cuántas vales por 2 x 3 x 4 acá tienes estas pantaletas desechables porque obviamente en el postparto vas a estar expulsando ciertos líquidos sustancias entre ellas en un sangrado y bueno necesitas un protector esto yo creo que es lo más saludable que puedes hacer y que puedes llevar es por lo menos los primeros días este yo voy a usar esto compré el pad para la cama y compré también el esto que está aquí que son las toallas que son grandes y extra grandes no estas no son las toallas si son las toallas sí 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 son las toallitas de la misma marca pero estoy hablando de toallas sanitarias creo que están en el otro pasillo ya igual las compré ustedes saben que normalmente los pads para que te refresque allá abajo ustedes le tienen que colocar aloe vera o muchas personas lo meten en la nevera con aloe vera como que lo endulzan lo ponen más cómodo para cuando esté en tu parte de abajo te refresque esto ya viene listo para que tú lo que hagas es que lo metas directamente al congelador y cuando lo vayas a utilizar los saques y lo coloques y ya viene con todo lo las cremitas y todo lo que tú necesitas para que abajo esté muy muy refrescados así que esto mejor se va conmigo porque se va mamita usted va a tener que salir una noche con amigos con amigas entre panas con su pareja y se va a tomar un minuto y el día siguiente usted va a querer amamantar verdad bueno esto que está acá que es el bris mil alcohol test es como una bandita que te hace una muestra usted se la va a colocar a la leche va a esperar solamente dos minutos y esto va a ser un indicador para ver si usted puede amamantar en ese momento o no segundo según lo que pues aparezca así que si te vas a tomar unos traguitos la noche anterior o te has tomado unos traguitos dos días antes unos traguitos unas dos copas de vino por favor no abuses entonces esto es un medidor maravilloso para saber si ya tu bebé está apto para consumir la leche que está en tu cuerpo o ya la desechaste así que esto se va con nosotros otra de las cosas que vas a conseguir acá en target que es maravilloso es si te vas a extraer la leche vas a tener este sujetador este sostén citó este para que no andes en tu casa como que bailando como las olas la silla de bebé la tengo lista en el carro pero miren esto que está acá o sea ya va con su lucecita esto lo vas a colocar en la parte porque tú en el retrovisor vas a colocar esto en la parte de atrás del donde está el car el car seat y vas a ver la cara de tu bebé siempre bien yo les voy a decir algo yo no sé si aquí en eeuu el pañal de tela mal llamado trapo en venezuela y en muchísimos países no se consigue este me están diciendo que busque bien en amazon porque aquí como que lo que utilizan es tipo blankets para para limpiar el bebé los gases cuando se ven el buchecito este voy a hacer un research bien hecho en amazon así sí lo voy a hacer porque aquí lo que hay es puros blankets y ya tengo suficientes tengo estos que son buenísimos o sea nunca es suficiente pero tengo de estos ya entonces lo que quiero es el mal llamado trapo si usted viene de venezuela a miami tráigan el pañal que uno conoce el pañal de tela igual este cine bueno usaré estos voy a cerrar porque si no se me puede ir toda la vida aquí en target haciendo turismo pero les enseñé lo que básicamente me encanta de esta tienda sabes que vas a conseguir todo desde la hasta la zeta sabes que ya tienes mi vídeo donde te hablé de las cosas que he comprado en amazon para bebé y en mis redes sociales en este caso instagram te he mostrado en las historias lo que ha ido comprando poco a poco gracias dale like suscríbete porque después se vienen unos vídeos increíbles el carrito que suena aquí la gente de target 3 en 1 las ruedas por favor se les quiere